Mi nombre es María Laura, soy parte de la empresa Ficoseco Servicios Sociales y para esta segunda mitad del año tenemos el lanzamiento de lo que llamamos el Plan Integral 2023. Consideramos que es un plan sumatorio que amplía los beneficios que les estamos brindando a todas las personas que confían en nuestro trabajo. Nuestros abonados cuentan con préstamo de artículos de ortopedia, en variedad y en cantidad de tiempo, traslado en ambulancia para las personas que no puedan ambular por sus propios medios y servicios de sepelio completo, por supuesto, con todo lo que corresponde y todo lo que conlleva esta actividad. En el último lustro, la cremación ha sido algo que dentro de los pueblos comienza a tener un poco de incidencia, por lo que pensamos brindarle a nuestros abonados la posibilidad de que puedan elegir realizar un servicio de sepelio o llevar adelante la cremación. También tenemos asesoramiento para realizar los trámites que corresponden en el momento del deceso y que haya pensiones o subsidios por cobrar con un descuento para estas actividades. Y pensamos en ampliar nuestra franja etaria, por lo que se brinda un 50% de descuentos en medicamentos en un Bademecum que realmente es muy amplio, muy interesante y muy variado. Cuenta con más de 3.000 opciones y que la persona lo puede comprobar a través de la aplicación que va a tener en su propio teléfono. El consultorio médico virtual, disponible las 24 horas del día, también a disposición desde su aplicación. Y algo que es muy lindo y entretenido, que es el Club de Beneficios, donde hay importantísimos descuentos de comercios nacionales y específicamente de comercios locales. Hay una gran variedad de comercios, tanto de San José de la Esquina como de la localidad de Arteaga, que están adheridos a este Club de Beneficios. ¿Cómo hacer? Bueno, en la aplicación van a encontrar el Club de Beneficios con todos los comercios que están adheridos. Los días, los porcentajes, las maneras. Porque decimos que para llevar a cabo este nuevo Plan Integral 2023, cada uno va a tener que estar dispuesto a hacerse amigo de su aplicación. Y ahí va a encontrar un montón de soluciones a todo esto que nosotros le estamos brindando. Van a darse cuenta que, con una correcta utilización de la credencial, tanto física como digital, no solo van a obtener el precio de la cuota que es ínfima, sino también muchísimos otros beneficios económicos. Además de los servicios que se realizan, que son de una prestación necesaria. No son deseados, es real, pero sí son necesarios. Y a veces los que cuentan es lo importante. Nosotros podemos decir que estamos en la etapa inicial de todo esto, por lo que estamos en construcción de lo que es, por ejemplo, el Club de Beneficios. Si bien los nacionales están ya pactados, en los locales, tanto entre Arteaga y San José de la Esquina, hay más de 25 comercios adheridos. Porque son de diferentes rubros, vestimenta, alimentos, ópticas, perfumerías. Hay importantes descuentos en todo lo que es arreglo e instalaciones de refrigeración. Realmente es para explorar la app y descubrir la cantidad de comercios. Y también algo muy importante, que esto no solo se puede utilizar acá, sino que es una red nacional. Uno en la aplicación puede ir buscando por provincia y por localidad, y ahí va a encontrar las farmacias que están adheridas, los comercios que están dentro del Club de Beneficios, y así continuar obteniendo beneficios económicos. Es importante dar a conocer que tanto en nuestra localidad como en la localidad de Arteaga, todas las farmacias están adheridas y realizan el 50% de descuento en los medicamentos. Como todas las mutuales, no es sumatoria, sino uno tiene que optar, pero en este momento muy pocas mutuales brindan el 50% de descuento. En Numba de Beneficios, reitero, muy eficiente. Hay algo muy interesante, que si uno se encuentra en alguna localidad donde tiene necesidad de ser asistido y tener que comprar medicamentos, si en ese lugar en que se encuentra o en ese momento no dispone de su credencial para poder hacer uso, con una foto de la prescripción médica y una foto de lo que ha abonado en la misma aplicación, pide el reintegro y le llega directamente el 50% al CBU que ha declarado. En un primer momento, asusta esto para algunas personas decir, uy, una aplicación es muy simple, se puede descargar por el Play Store, es de un acceso simple y muy claro. Es cuestión de sentarse un rato a mirar y rápidamente uno va a poder observar todo lo que incluye este plan 2023. Esto es muy simple. Una vez que uno tiene la aplicación, esta aplicación, a la que primero, bueno, hay que esperar que le veniera solicitar su credencial, más o menos unas tres semanas lleva esto en obtener la credencial y ahí recién uno puede bajar la aplicación. Aquí tiene todas las opciones. Por ejemplo, vamos a mostrarles. En la parte de farmacias uno tiene que colocar el lugar que uno busca en la provincia que se encuentra. Nosotros, por ejemplo, vamos a ubicar la provincia de Santa Fe. Y después vamos a buscar, por ejemplo, nuestra localidad. Esto nos muestra que lo podemos usar a nivel nacional. Entonces aquí nos encontramos con las farmacias de San José de la Esquina. Bueno, y así ustedes lo pueden hacer en la provincia que se encuentren y en la localidad que deseen, en la ciudad que deseen. Esto tiene mucho de bueno para los chicos que están estudiando. Muchos padres han pedido credencial para sus hijos que están estudiando porque permite tener en primera instancia un contacto con el médico si es necesario. Obviamente que después ellos mismos van a ir guiando. Pero bueno, es algo interesante. Y también la parte de beneficios, del club de beneficios. ¿Qué es lo que tienen que usar? El secreto de todo esto está en utilizar todo lo que se brinda. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a recuperar lo que invertimos mes a mes y mucho más. Invitamos a todos los que deseen solamente consultar. Consultar no quiere decir necesariamente que lo tengan que hacer, pero venir a quitarse todas las dudas sobre este plan integral 2023 donde va a interesarle a niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Realmente van a ver que es un plan que le hace honor a su nombre. Es integral. Este es solo el comienzo. Por esta mitad de año vamos a comenzar con esto. Y después serán incrementando los beneficios para todos los que nos han elegido y depositan confianza en Fico Seco Servicios Sociales. Siempre decimos que nuestra palabra vale. Es por eso que a tu puerta no va a ir nadie que vos no conozcas. En la localidad de San José de la Esquina se va a acercar la señorita Maribel Viclioni y en la localidad de Arteaga la señorita Erika Pieruzzi. Es decir, a tu puerta no va a llegar ninguna persona desconocida en nombre de la empresa. Son ellas dos quienes están a cargo de estas visitas. Pero también vos te podés comunicar al 1544-1632 o llegarte hasta nuestras oficinas ubicadas en Santa Clara 730 y te vamos a contar todo, te vamos a dar folletos o también con WhatsApp. Y desde el WhatsApp podemos comentarte y pasarte folletos e información sobre este plan integral 2023 que tiene muchísimo para darte y donde no tenés nada para perder. ¿Sabes por qué? Como siempre lo decimos, Fico Seco Servicios Sociales crece para servir, donde nuestra palabra es el mayor empeño que realizamos.